Música Hola a todos y bienvenidos al canal Hoy vamos a preparar un bizcocho borracho de naranja con chocolate Para ello vamos a utilizar el bizcocho genovés que hicimos ayer Que quedó super esponjoso Cortado a trozos así 750 ml de zumo de naranja colado Que no tenga nada de pulpa Una copita de licor 125 gramos de azúcar 150 gramos de chocolate Y 75 gramos de mantequilla En una cacerola vamos a poner el zumo de naranja El azúcar Vamos a ponerlo a calentar para conseguir un almíbar de naranja El almíbar ya ha hervido más o menos unos 10-12 minutos a fuego medio Así que ya le vamos a quitar el calor y lo vamos a dejar que se temple Hemos la mantequilla sobre el chocolate y lo vamos a introducir en el microondas Vamos a derretirlo Y lo vamos a hacer de 30 en 30 segundos Hasta que esté derretido y siempre vigilando para que no se nos queme Y bien pues ya tenemos aquí el chocolate con la mantequilla Le vamos a ir dando vueltecitas para que se vaya derritiendo con el calor residual que tiene el trasto este La tacita ¿Vale? Así ya no tenemos que abusar tampoco de meterlo demasiadas veces en el microondas Le damos una vueltecita y lo vamos derritiendo Poquito a poco se irá deshaciendo Colocamos ya los trozos de bizcocho en una fuente que tenga a borde Y ya tenemos el almíbar de naranja casi frío Ahora vamos a bañar los bizcochitos así Ahora los voy a ir colocando sobre una rejilla Y ahora pues vamos a bañarlo con el chocolate Vamos a empezar Bueno pues ahora cogemos los bizcochitos Le vamos poniendo el chocolatito así Por todos los sitios Solamente de la mitad para abajo Así está bien Y lo ponemos en la bandejita Así Una vez así la vamos a llevar al frigorífico Para que se cuaje el chocolate Estos dulces ya han estado en la nevera un par de horas Y yo creo que voy a presentarlos en la bandeja En estos papeles de magdalena Porque creo que pueden quedar muy bien Vamos a probarlos A ver que tal Perfecto Así que ahora volvemos Voy a presentarlos A ver que os parece Y pensar que he estado a punto de tirar este vídeo Porque en el paso anterior No enfoqué bien No me di bien Y me queda un poquito desajustado Cuando le estoy poniendo el chocolate Pero bueno Es un paso tan obvio Y tan sencillo Que me parece Que vosotros vais a saber Ponerlo perfectamente Bueno Ante todo Quiero pediros una pequeña disculpa Porque el paso anterior De ponerle el chocolate Al bizcochito Pues Me parece que no me di bien la cámara Y me ha salido como un poquito Aquí atrás Pero bueno Es un paso tan obvio Que No voy a tirar el vídeo Por ese pequeño detalle Porque Creo que ustedes Lo vais a saber hacer perfectamente Eso sí Háganlo Porque os lo recomiendo Ha quedado súper jugoso Riquísimo Con el chocolate Blandito Bueno Delicioso De verdad Si os ha gustado Ya saben Le dais un like A este vídeo Y Os suscribís al canal Si aún no lo habéis hecho Y solamente me queda Es pedirme de vosotros Hasta la siguiente receta Chaito 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 Gracias por ver el video.